La versión 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 Chiquitita pero grandota, en la uni buena nota, eh, niña buena se le nota, pero le explota la nota, eh, se hace la que no me conoce, pero en mi cama se lo metí en cuatro y en todito la pose, eh, no me acuerdo. Chiquitita pero grandota, en la uni buena nota, eh, no me acuerdo. Chiquitita pero grandota, 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 eh, no me acuerdo. Gracias por ver el video.